Distinto a todo lo que antes probé Violento como un sueño en tu razón Sentí tu detallo Sentí tu rayo Detractor moviéndome Apenas descubrimos la visión Perdemos el talento de mirar De ver a ciegas Creer a ciegas Pasión El dolor Flotas en mi mente Pluma incandescente Seguirá tu voz Pluma etérea preciosa Matadera dolorosa Libérame Prisión Prisión De ser Prisión De fe Pluma etérea preciosa Más es un suicidio Pido más ¿Sabes cómo es todo? Antes de empezar Y tus pedazos Y tus pedazos Y tus pedazos Se ven caer De caer De caer Flotas en mi mente De ser Prisión De fe De fe De ser De ser De ser Gracias.